Hola queridos estudiantes, hoy iniciamos el curso de álgebra, álgebra desde cero, o sea que es la oportunidad para comenzar a practicar y sobre todo a relacionar la aritmética con el mundo de las variables. Bienvenidos. El álgebra es la rama de la matemática que emplea números, letras, llamadas variables, y signos para hacer referencia a las diferentes operaciones aritméticas que se realizan. Relacionemos la aritmética con el álgebra. Vamos a ver cómo se da ese paso. Y este ejercicio lo hace ver de una manera muy sencilla. Dos números que sumen 12. En estos momentos están pensando en 10 más 2, 11 más 1, otro puede decir raíz de 16 más 8, otro me puede decir, profe, 19 medios más 5 medios, y da 12, porque 19 más 5 es 24, y acá se deja el mismo denominador, y 24 dividido en 2 me da 12. Otro me puede decir 11,5 más 0,5. Y así sucesivamente resultan infinitas respuestas. Pero el álgebra me dice a mí, sencillo, dos números que sumen 12, x más y igual a 12. Mira que acá están generalizando. O sea que esta x puede ser 10, 11, raíz de 16, 19 medios, 11,5, y el y, el 2, el 1, el 8, ¿sí? Con tal que me cumplan de que sean 12. Ahí es donde se da el paso al álgebra. Porque ya estaríamos trabajando con variables, mira. Dos números que sumen 12. En cambio la aritmética es más formal. Ahí me dicen dos números multiplicados que me den... 3. Ah, 3 por 1. Entonces, un tercio por 6. Y así sucesivamente. O sea, hablamos de la aritmética como algo más exacto, como algo más particular. En cambio la álgebra, pues ya es algo generalizado. Hablemos de un término algebraico. Un término algebraico está compuesto por una constante, una parte literal y un exponente. Aunque también puede ser un término algebraico raíz cúbica de 7z. Tiene acá una parte literal y una constante. Acá no puede haber... A veces no encontramos exponentes. O sea, si tiene alguna de estas, es un término algebraico. Mira. Menos dos tercios a la cuatro, b a la menos dos. Tiene constantes, parte literal y exponentes. Ahora, la pregunta es... ¿3 es un término algebraico? Claro que sí. El 3 es un término algebraico, solamente que está compuesto por x a la 0. Acá tiene su variable, mira. Digo, qué pena, su parte literal. x a la 0 es 1. ¿Sí? Es una de las propiedades de la potenciación más importante. Y a veces la olvidamos. Entonces, x a la 0 es 1 por 3, 3. Entonces, el 3 es un término algebraico. Las expresiones algebraicas son aquellas que están compuestas por términos algebraicos, entrelazados por medio de operaciones. Por ejemplo, una expresión algebraica puede ser un monomio. ¿Sí? O binomio, trinomio o polinomio. El monomio es aquel que está compuesto por un término algebraico. Mira. Menos 9 y al cuadrado. Un término algebraico. El binomio está compuesto por dos términos algebraicos. x a la 0 es 4. Un trinomio, tres términos algebraicos. x al cuadrado más 5x más 6. Y un polinomio de 4 en adelante. 3 al cuadrado b menos 4ab al cuadrado más raíz de 7a más un tercio de b. ¿Sí? Y todos estos términos, digamos, como el polinomio, el trinomio, el binomio, el monomio, me generan expresiones algebraicas. Porque estas expresiones algebraicas son aquellas que son términos entrelazados por medio de operaciones. Mira. Entonces, cuando hablemos de expresiones algebraicas, ¡Ah! Ya estamos hablando de polinomios. Mira pues. Trinomios. De binomios o monomios. Grado de las expresiones algebraicas. Vamos a hablar del grado relativo. Si me dan a mí un monomio, tendría que hallar el grado relativo de cada una de las variables. Por ejemplo, el grado relativo de x sería el exponente que tiene acá. x a la 1. Entonces, el grado relativo de x va a ser 1. El grado relativo de y es el exponente que tiene. Sería 2. Y el grado relativo de z sería 10. Ahora, miremos el grado relativo ya de un trinomio. Entonces, vamos a comparar primero. En este trinomio tenemos, en primer término, a a la 2. Tenemos a a la 1 y a a la 4. De los tres términos donde está la a, la variable a, tomamos el de mayor exponente. O sea que el grado relativo de la variable a es 4. Porque es el mayor de los exponentes de cada término. El grado relativo de b, comenzamos a comparar, acá es 1 en el primer término, 2 en el segundo término y 3 en el tercer término. O sea que el grado relativo de ese trinomio con respecto a la variable b es 3. Y este último ejemplo. Entonces, miremos las x. El grado relativo de x. Acá sería 2 y acá sería 4. Entonces, de los dos, el segundo término ganaría. Entonces, el grado relativo de x va a ser 4. Grado relativo de y. Entonces, sería 3 acá y 2. Entonces, ganaría 3. Y el grado relativo de z, solamente tenemos el primer término, entonces sería 2. Ahora, explicaremos el grado absoluto. El grado absoluto de las expresiones algebraicas consiste en hallar la suma de los exponentes de cada término. Por ejemplo, en el primer término, vamos a sumar los exponentes de las variables. 2. Acá hay un 1, ¿cierto? 2 más 1, 3. O sea que el grado absoluto de este término es 3. Del segundo, sería 1 más 4, 5. Del tercero, 2 más 2, 4. ¿Listo? Esto no se toma porque está de parte de una constante. Ahora, tomamos el de mayor grado. En este caso, sería el grado absoluto igual a 5 de este trinomio. Porque tomamos el de mayor grado, teniendo en cuenta la suma de sus variables. Ejemplo 2. Comencemos a sumar los grados de cada término. 4 más 3, 7. Más 6, 13. 4 más 2, 6. Y acá, como no tenemos variables, dijimos que es x a la 0, ¿acuerden? Entonces, sería 0. Que no hay exponentes de las variables. El grado absoluto equivale a 13. Miremos este último ejemplo. Entonces, en el primer término sería 3. 1 más 3, 4. En el segundo, sería 1, 2, 3. En el cuarto término, 1. Y en el último, pues no tiene nada. O sea que, el grado absoluto de ese polinomio es 4. Bueno, muchachos, llegamos a la parte final del video. No sin antes agradecerles por estar pendientes de todo este proceso matemático. Recuerden que estaré subiendo videos constantemente sobre álgebra. Bendiciones.